Bueno, y como ustedes lo pidieron, aquí estamos para contestar sus preguntas. Las damos primero. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas para Mario, que han preguntado, parece que quieren saber, chalera. ¿Cuál es la comida favorita de Mario Cimarron? ¿Chilaquiles? ¿Concrito? ¿O pizza? Esa pregunta la hizo un fan que me conoce muy bien, porque me gustan los tres. Pero, pero no, 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 el congrí es a lo que lo lleva en la sangre y eso es a lo que me dice. Congrí, mi gente, congrí. Bueno, ahora me toca a mí. Claro, yo hubiera dicho que es chilaquiles. ¿Cuál es la comida favorita de Ana? Deben las otras, deben las otras. Bueno, ¿cuál es la comida favorita de Ana? ¿Opciones? Que dice bandeja paisa, tostones o almohábanas. ¡Qué hubo! Pues los que me conocen saben que soy paisa, y a mí me encanta la bandeja paisa. Pero eso sí, solamente la puedo comer como fines de semana o algo así, porque es cargadita, cargadita, tiene de todo. Tiene frijoles, tiene arroz, tiene plátano frito. Chicharón, no, 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 ¿qué les gusta? Chorizo, morcilla, huevo, arepa, bueno, pero sí, es de las... Paisa y le gusta la bandeja paisa. Sí, con pieza. Bueno, ahora sigue Mario. Fíjate, esto es interesante. ¿Qué dice? Entonces, ¿cuál es el acento de nacimiento de Mario Cimarro? ¿Qué dice? Paisa, chilango o habanero. ¡Wow! ¿Cuál es el acento? No puedo, a ver, es que... A ver, a ver, a ver. Bueno, mucha gente no sabe, no sabe, no sabe mi acento. ¿Puedo responder yo por ti? Adelante. Adelante, adelante. Mario es cubano, nació en La Habana, nació en La Habana, ¿cierto? En La Habana. Por lo tanto, su acento es... Habanero. La paisa soy yo. Habana, soy habanero. Pero es mitad chilango también, mitad chilango también, porque creciste en México. Claro, chilango también. También podría... Chilango, me siento muy chilango, muy, muy chilango, muy chilango también. Claro, por supuesto, la ciudad de México para mí es mi segundo hogar. Bueno, vamos con Danita. ¿Quién te enseñó a...? Miren, para que vean que no estoy engañándoles. ¿Quién te enseñó a...? ¿A montar a caballo? A montar a caballo. Yo sé quién sabe. ¿El coach de la producción, el instructor privado o tu abuelo? Tú ni sabes. Te aseguro que tú no sabes quién sabe. Yo, la verdad es que no. Un instructor privado. Un instructor privado. O sea, en la producción sí es verdad que me entrenaban, porque ya saben que tengo un tema con el caballo. Pero donde realmente aprendí fue, paralelo a la producción, contrataban a alguien, que me entrenaban. Y para llegar a la producción y subirme, pero todavía ya sabes que cuando me tengo que subir a un caballo nos podemos subir juntos, porque como tú eres un gran jinete. Bueno, siempre en pareja salen unas escenas muy bonitas. Son mejores las escenas en pareja a caballo. Y me siento más segura si está Mario... Y aquí van a haber escenas en pareja a caballo. Eso no se puede decir. Eso no se puede decir. Bueno, la siguiente. ¿Quién enseñó a Mario Simarro a montar a caballo? Ah, mira. Yo no sé. Dice, coach de la producción, instructor privado o tu abuelo Gildaro. Oye, quien quiera que haya mandado las preguntas, pues como que... Esto es como nos mandaron la misma pregunta. Bueno, a mí me enseñó... A mí me enseñó a montar a caballo mi abuelo, mi abuelo Gildaro, en Jibara, en Cuba. De ahí es él, y fue muy bonito Gildaro, porque él tenía muchos animales y... No me acuerdo con qué frecuencia, pero él bajaba la montaña con sus caballos, cruzaba el río y en el otro lado los abonaba, los bañaba, entonces cruzaba de vuelta y ya estaba. Eran de él. Eran de él, de él, de él. Y entonces yo estaba chiquito, yo tenía 4 o 5 años y yo, abuelo, abuelo, quiero ir contigo a bañar los caballos. Quiero ir contigo a bañar. Pero es que no sabe nadar. No, pero yo me aguanto duro, ¿no? Hasta que un día lo convencí y cruzamos el río. ¿Y qué crees? Ir en un caballo, mi gente, en un río nadando, es como ir en un jet ski. El que ha vivido esta experiencia es maravilloso, ¿no? Hablándote. Yo chiquitito, agarrándome de la crin del caballo y ¡pum! Se me solté y no sabía nadar. Y fue un susto y mi abuelo muerto de la risa del otro lado. Y abuelo, ¿me hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y dicen, relájate, relájate. Si te relajas, vas a flotar. Y ¡pum! A flotar. Así fue. ¿Cuatro o cinco años en el río nadando? ¿Y qué tipo de caballo era? Pues de cuatro patas. ¡Ay, no! No, me reitero que si era, no sé, si era caballos como, ok, pelcherones, o más grandes, o más fácil. La verdad es que no me acuerdo porque era, yo tenía cuatro años. Un chaparrito, imagínate a Dante, un chaparrito así, un niño, encima de un animal de eso, es como un yes kid, Anita, es un yes kid, otra vez, es una experiencia que no sé, o sea, se la decía a cualquiera, es bien bonita, bien, bien bonita. Ahora voy para tu pregunta. Yo sabía que era la buena. ¿Cuál es el acento de nacimiento de Dana? ¿Paisa, chilango o habanero? ¡Pero! ¡No se parece la pregunta! ¡Eso es trampa! ¡Uy, uy, uy! Nos están haciendo como que las mismas preguntas. A ver si tú sabes cuál es el acento de nacimiento. Sí, no, pues, ya, 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 ya. ¿Tú sí sabes? ¡Claro! ¿Cuál es? Pues si te gusta la bandeja paisa, pues eres paisa. Sí, yo soy de Medellín, Colombia, nací en Medellín. ¿Qué ciudad tan bonita? En Clínica de Rosario en Medellín. Oye, ¿y alguna vez has hecho un personaje con acento paisa? Porque era muy chiquita, hice la Casa de las Dos Palmas, pero era demasiado, no, no tenía las tres, pero era demasiado, demasiado chiquita. ¿Te gustaría volver a hacer algo? A mí también me gustaría de repente algún día hacer, volver a hacer, porque lo hice una vez hace muchos, muchos años. ¿Un personaje cubano? Un personaje cubano. Y, este, sí, me gustaría, hay muchas historias que contar. ¿Historias de Cuba te gustaría comprar un unión? Claro, claro. ¿O un libre de privacidad de una historia cubana? ¿Historias de Cuba o de un cubano? Porque los cubanos, como todos los imirantes, estamos regados por todo el mundo. Entonces, en cualquier país, en el término de Estenojima, hay una comunidad cubana, entonces, sí, sí, sí. ¿Y cuál, perdón, no está aquí? ¿Cuál es tu actor cubano favorito? Andy García. Ah, vale, pues ya sabía que he dicho otro. Una buena pregunta. Andy García. Andy García. ¿Algún día te contaré una historia? ¿Algún día te contaré una historia? ¿Algún día? ¿Qué? Sí. Hay una que es cubana que usa algún libro ahorita en 007. Así que me gustó mucho su trabajo. Ok, ¿cómo? Es súper talentoso. Ah, claro, Ana de armas. Sí, claro, 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 claro. Ah, ¿a quién le toca? ¿A ti? Me toca a mí. Y dice, ¿por qué Norma estaría de regreso después de 18 años? ¡Qué buena pregunta! Esa me encanta. ¿Por qué? Porque el público lo ha querido así. Porque yo creo que...